Con música nueva y previo a su paso por obras, Babi dice presente en tu música hoy. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo te tiene la movida, los shows que se vienen, el lanzamiento? ¿Cómo estás con eso? La verdad que estoy muy agradecido, muy feliz y muy ocupado. ¿Sos de meterte full cuando encarás shows y eso? Claro, sí, sí, nunca. Cuando un artista empieza medio como que tiene que hacer las cosas él, es como algo que después siempre vas a estar como metido en todo porque cuando no tenés mucho equipo al principio, te lleva a después estar como atento a todo, entonces me lo tomo muy, me subo la mochila con todo. Está bien, pero no, pero está bueno eso que decís porque a veces puede pasar también de que cuando el equipo empieza a agrandarse y todo, capaz el artista puede tender a relajar, a decir, bueno, ahora delego un poquito, delego, pero no, mejor estar ahí en todo también tiene que ver con la personalidad, me imagino. Sí, hay un balance, o sea, sí, re delego mucho más, antes era mucho más intenso, como toda mi parte personal, pero en realidad ahora sigue siendo intensa, solo que hago otras cosas, entonces hago más, porque cosas que no tenía que lidiar, como un presupuesto, no lo hago más, no hablo más números. Pero otras cosas, y te preocupa, por ejemplo, no sé, ahora ya sé que primera fecha agotadísima, segunda fecha está ahí, digo, ¿te preocupan esas cosas, esos números también o no? O eso no tanto, eso es como más, bueno, ya habiendo agotado al primero me imagino que no tanto, pero capaz. Sí, sí, ese aspecto obvio, ya con uno lleno y uno que tres cuartos, o sea, está todo bien, pero igual, obvio, o sea, obvio que preocupa, porque sí, porque yo siempre digo, mis shows en Buenos Aires, yo nunca gano plata, entonces yo siempre hago los shows súper grandes, con todo, yo lo hago por la cultura, entonces es importante que vengan, porque, porque bueno, aunque haga dos shows, aunque haga tres, aunque haga diez, yo reinvierto todo, ¿viste? Y más. Entonces, bueno, es eso, obvio, que te voy a sentar acá en mentira y decirme chupa un huevo, mentira, ninguno, ninguno. El artista que te dice que no se fijan los números y todo eso, se está haciendo el peor. Y después, a la hora de salir, de salir a escena, digo, generalmente, bueno, no sé, este show también es especial por lo artístico y demás, pero contame un poquito, si querés contarle también a la gente, lo que se va a encontrar puntualmente en los shows de obras, en cuanto a la estética y todo lo que estuviste laburando. Y la verdad que, para los que, por ejemplo, no vinieron a shows anteriores míos, siempre yo sigo una línea como de, como que mezclo como un show así como de música urbana, que acá en Argentina es como tiene una cosa como muy punk, viste, a las patadas ninja, pero como que lo mezclo con teatro también, viste. Entonces, bueno, tiene como esa dualidad muy linda. Yo siempre digo que vengan a sorprenderse, viste, vengan con buena predisposición, es un público muy lindo. Y nada, hay como una hermandad, es muy lindo, se genera como un ambiente muy especial. Yo estoy muy agradecido con la gente que me escucha, porque me doy cuenta que me escuchan en serio. Y como que es como un, es muy lindo, la verdad es súper especial. Por eso hago todo lo que hago, me esfuerzo, me endeudo, me chupa un huevo. En pos del arte y del mensaje, ¿no? Sí, sí, igual todo después vuelve, viste, entonces como que... Y el tema de lo teatral, digo, lo tenés innato desde chiquito, más allá de la música, digo, ¿por qué te gusta hacerlo de esa forma o qué es lo que, no sé si lo mamaste de chiquito, si te gusta, no sé si sos fanático del cine, de todo este... Contame un poquito de eso, digo, ¿de dónde viene todo eso que te gusta, que por ahí no tiene, o sí tiene que ver con la música, pero no es estrictamente musical? La verdad, con ganas de hacer algo, yo me siento cómodo haciendo algo que siento que estoy haciendo una diferencia, viste. Viene más por ahí, puedo haber venido por otros lados, pero bueno, encontré eso con lo que me siento cómodo y siento que estoy aportando. Y ahora veo muchos artistas haciéndolo también, no digo que porque lo haya hecho yo, pero porque buscan como meter otros matices, viste, y eso es lo más lindo, poder evolucionar y poder ser la mejor versión de uno siempre, viste. Yo nunca hago las cosas así nomás, todo el que me conoce sabe que mis shows están muy buenos, viste, porque dejo todo. Hace poquito lanzaste tema con Trueno, que no sé cómo surgió la colaboración, o ya se venía hablando, ya se venían las ganas de hacer algo, un tema que tenías compuesto, lo compusieron en ese momento, ¿cómo lo laburaron? Era un tema que él hizo para el último baile, para su disco, y como que lo hicieron el último día de camp, que los camps son como unos retiros que hacen los artistas que se van a una casa o un estudio lejos o al campo o lo que sea, y te juntás y estás como seis días, ponerle una semana haciendo música. Y el último día, que era un domingo, hicieron este tema, que se llama Sunday, y le hizo acordar a mí, y yo justo le había hablado de que estaba haciendo este disco, y me dijo, boludo, hice un tema que me hizo reacordar a vos, si querés te lo regalo, viste. Y así fue. Así, te llamó. ¿Y qué sentís que le aportás vos, o que le aportaste al tema, que por ahí no tenía, o que no sé? Y para mí, o sea, yo soy yo, entonces como que cuando uno es uno mismo siempre va a aportar, porque está siendo uno, entonces está poniendo algo más, viste. Claro. Así que eso. Pero y a nivel musical, por ejemplo, podrías decirme algo, no sé, que te pregunto, capaz me decís, no, algo que sentís que vos tenés que él no tiene, y viceversa, algo que él te puede haber aportado a vos, que digas, che, mirá cómo labura tal cosa. O sea, el tema era distinto, el tema era todo con pianos, e hicimos que sea con guitarras, porque es una decisión lineal de mi disco, entonces el tema cambió, hicimos varias cosas, o sea, ahora que me pongo a pensar, cambió mucho el tema, lo que quedó en realidad es como el estribillo de él, después creo que hasta los versos los hicimos todos de vuelta, los de él también, juntábamos juntos y lo hicimos todo, pero respondiendo a tu pregunta, somos dos artistas muy distintos, o sea, yo tengo una voz mucho más, con frecuencias más agudas y más medias, y él como más grave, como frecuencias más bajas, entonces son dos voces muy distintas que le dan dos cosas distintas, uno te da más como el colchón y el otro te da más como la electricidad, como la raspadez, entonces es como lo que siento que me pasa con el Easy también, yo tengo una voz como más nasal y él tiene como una voz que sale más como de un lado, como más de aire, entonces es como que eso, para los que mezclan siempre es un quilombo, porque son voces muy distintas, pero los resultados están buenos porque no te cansás, como que va de un lado al otro y genera un balance. Está buenísimo, y me gusta lo que contás, y a nivel musical, la forma de laburar, no sé, de grabar, no te digo por ahí estrictamente la voz, pero no sé, de tirar el beat o de, no sé, a la hora de sentarse y grabar, ¿es más o menos parecido? ¿Trabajan parecido? ¿Quién? No sé, vos con Trueno o con Easy o como me decís, o sea, no sé, cuando haces una colaboración, generalmente convocás o te convocan y tiene que ser alguien para laburar que sientas que más o menos va por el mismo mood, o no, no te molesta tanto, que sea totalmente distinto. Yo quiero, no es que quiero, yo trabajo con quien a mí me gusta, llegué a un momento, por suerte, que hago lo que me gusta y con quien me representa, yo no voy a hacer un tema con alguien que no me guste para nada lo que hace, entonces como que yo estoy muy acostumbrado a hacer muchas colaboraciones, porque se me dio en mi carrera así, entonces como que sé como qué temas con quién, o si me pasan algo, si es por ahí, si no es por ahí, entonces como que eso, es como uno va... Te tiene que llegar. Sí, uno va encontrando el balance y la visión y se van, las cosas se van, uno pone su parte y la vida pone la suya, la gente alrededor pone la suya y las cosas se van generando. Se vienen los shows, ¿ya tenés programado? ¿Sos muy de mirar para adelante? ¿Sos más relajado? ¿Cómo llevas la carrera musical en ese sentido? ¿Estás proyectando muy para adelante ya? Sí, 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 sí. Sí porque me deja más tranquilo así, o sea, estar en la deriva de qué va a pasar es horrible, a mí la verdad que no me gusta mucho. Igual los planes van cambiando, o sea, está bueno tener planes para después cambiarlos, porque es así, uno no sabe el futuro, no sabe los percances, todo va cambiando, pero tener un norte, tener una luz en el túnel, tener un norte es súper importante, tener planes, tener objetivos, es muy importante tener... Cuando no tenés objetivos, apoyás tu peso en vez de en un objetivo en como en gilada, ¿viste? Entonces como que es muy importante, lo doy como un consejo para vos y para gente. Está bueno, está buenísimo, o sea que ahora vienen los shows, si yo te pregunto cómo sigue el año, ya más o menos lo tenés, dan lanzamientos. Y el año que viene entero también. A ver, ¿podemos adelantar un poquitito de lo que se viene después de los shows? De Babilonia, acá está. Ahí está. ¿Querés que sabe qué viene? Pum, distinto, nada, un obrón, la verdad estoy muy feliz con este disco. Está todo grabado, ¿no? Y sí, la verdad que sí, está ahí, está ahí a punto de salir de la cocina. ¿Contento con la obra? Porque viste que, no sé si hay artistas que les pasa que capaz que dicen, oh, lo que yo hice, he puesto tal cosita, tal otra, todavía, bueno, tenés tiempo de cambiarlo, pero digo, sos de quedarte conforme con lo que hacés. Además, me dijo una vez, llega un momento que soltá, viste, como soltá y confiá en lo que hiciste y ya está, llega un momento que ya está, el disco está en un lugar de que ya está llegando ahí y tampoco es como mi primer proyecto ni mi segundo, como que ya sé medio lidiar con eso de saber como soltar, porque es muy importante, es muy importante soltar y ya está, viste, como a los próximos. La artista siempre está como persiguiéndose la cola en ese aspecto, como siempre algo próximo, viste, como que nunca termina, viste, entonces es como que en el buen aspecto de persiguiéndose la cola. Esto es un discaso, esto es mi mejor disco hasta ahora, si lo digo, sin miedo, es una obra maestra. ¿Se lo das a escuchar a alguien? ¿En quién te apoyás para buscar una opinión, digo? Buena pregunta, sí, Re, a mis amigos, a mis amigos músicos y amigos no músicos también, Re, me encanta hacérselo llegar, ver su reacción, soy muy de ver la reacción de Sime, no soy tanto de mandarlo, sino de estar ahí y verle la cara, como me gusta mucho eso, a mi novia también que no es música y es muy importante eso, también como una perspectiva de alguien que hace otras cosas, es muy lindo eso también, como ver, porque uno, claro, el músico piensa ciertas cosas y otra persona piensa otra, entonces, sí, lo remuestro, es clave mostrar la música, es clave, sin miedo, sin miedo de pensar que, qué sé yo, te van a hacer, viste, poner una maldición, viste, como no. Y pero si sos permeable, ponele, en ese mostrar, o sea, sos abierto a mostrar, buenísimo, y sos permeable si te dicen, che, este no me gustó tanto, esto no sé qué, o ahí ya decís, bueno, va, no, por favor, no, sí, es, solo se lo muestro a personas que sé que me van a decir la verdad, viste, que me van a decir, che, acá está medio aburrido, acá podrías esto, o, es más, si me dicen que está muy bueno, como que le pregunto 5S, como de verdad, como que busco, busco mejorar. Buenísimo, bueno, Bavi, nosotros obviamente te agradecemos el tiempo, invitamos a toda la gente que vaya. Los agradezco a ustedes. Ya queda muy poquita para el segundo, pero que se metan, compren la central. Invítalos vos, dale, que escuchen todo lo que vos quieras, decíle todo lo que vos quieras. Tu música hoy, todas las personas que escuchan la música de hoy, si querés estar donde hay que estar en el momento indicado de un momento histórico, showsazo, de los que no ves mucho porque ninguno se endeuda como yo, si querés vener un showsazo a todo orto, horas 27 y 28, mi amor.